Hola a todos, acá nuevamente con un videotutorial. Esta vez vamos a ver cómo utilizar nuestros dispositivos de Apple, en este caso Magic Mouse, en una PC con Windows 10 y también funciona para Windows 8. Para los que instalen Bootcamp en una Mac, pues no es necesario que se guíen de este tutorial porque automáticamente cuando instalamos Bootcamp, pues tenemos los drivers y se hace automáticamente. Pero en este caso, cuando nosotros queremos utilizar el Magic Mouse, el Trackpad en una PC, pues es necesario realizar ciertas cosas. Cuando ustedes vayan a utilizar su Magic Mouse o su Trackpad en una PC, por default no les va a funcionar como debería de funcionarles en una Mac, por obvias razones. Lo primero, para poder conectar nuestro dispositivo, en este caso un Magic Mouse a una PC, lo primero que debemos de hacer es conectarlo por medio de Bluetooth. En este caso vamos a buscar acá Bluetooth. Lógicamente yo ya lo tengo ya conectado para que ustedes vean cómo lo utilizo. Van a encender, van a activar el Bluetooth y van a conectar su Magic Mouse. En este caso va a estar apagado. Acá ya lo apagué. Y lo vuelvo a encender. Cuando ustedes ya lo enciendan y lo reconozcan, pues obviamente les va a decir que agreguen como un código para poder conectarse. Y el código va a ser 000. El código va a ser 000. Van a ser cuatro ceros para que ustedes puedan conectarlo. Ya cuando lo tengan conectado no les va a funcionar. De hecho el scroll, como ustedes pueden ver acá, estoy utilizando el scroll del Magic Mouse. No les va a funcionar. ¿Por qué? Porque van a necesitar un driver adicional para que ustedes puedan funcionarlo o utilizarlo por lo menos con el scroll. Y poder usar el clic derecho normal. Entonces, para esto van a necesitar descargar el archivo que es Bootcamp, la versión 5.1.5621. Que pesa aproximadamente un gigabyte. Acá ya lo tengo. Y el archivo se va a encontrar en Bootcamp, Drivers, Apple. Y en este caso, cuando vayan a utilizar el Magic Mouse, vamos a utilizar este archivo o este instalador. Que es el AP Wireless Mouse 64. Porque es para 64 bits el sistema que yo tengo ahora. De hecho es para todos los 64. Van a tener que instalar este archivo para que les active el scroll del Magic Mouse. En este caso, para que ustedes no vayan a descargar todo este pack, que no va a ser necesario. Me tomé la molestia de subir un archivo. De subir solamente ese archivo. En este caso es aquí el Magic Mouse. Simplemente lo copiamos. Este archivo se los voy a dejar en la descripción del video. Vamos y pegamos acá. Esperemos a que cargue la página. Nos va a salir publicidad. Simplemente acá le damos denegar. Nos sale esta publicidad. Le damos denegar nuevamente. Y esperamos acá los 5 segundos. Cuando ya nos salga esto, simplemente quitamos aquí la publicidad. Que nos va a aparecer acá. Y le damos clic en quitar publicidad. Nos vuelve a salir otra ventana. Cerramos acá. Y le damos quitar publicidad. Y listo. Ya tenemos nuestro archivo acá. Ya. Listo para descargar. En este caso utilizamos la versión FreeDowland. En caso que ustedes no tuvieran, por si acaso ustedes no tuvieran una cuenta premium de esta página. Si no, pues van a utilizar acá la descarga gratuita. Y simplemente el archivo pesa 2 megabytes. Va a ser súper rápido. Ya cuando lo tengan, vayan a descomprimirlo. La contraseña para descomprimir es camos-wilmer. Acá se los dejo también. Se los voy a dejar en la descripción del video. Y ya cuando lo tengan, simplemente lo instalan como cualquier programa. Si ustedes se toman la molestia en descargar todo esto, pues hacen esto. Van a Apple y buscan este archivo o este instalador. En el caso que vayan a descargar el archivo que yo voy a postear, simplemente van a utilizar este archivo. Simplemente le damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador. Le damos sí. En este caso yo ya lo tengo ya instalado, así que no lo voy a volver a instalar. Cerramos acá. Y listo. Cuando ya esté instalado, simplemente en algunos casos les puede pedir que reinicien la computadora. Y en algunos casos no. Cuando ya instalen ustedes esto, ya van a tener activado el scroll para poder utilizarlo. Acá les tengo un ejemplo, pueden ver como el scroll del Magic Mouse ya funciona. Y estos son los mismos pasos también para el trackpad. Para el trackpad les voy a dejar también otro link, otro driver que es distinto a este. Se va a descargar de la misma manera. Pero si ustedes van a utilizar, descargan el archivo completo, pues igual va a estar en la misma ruta de drivers, Apple. Y va a estar en trackpad. Y va a ser el mismo proceso. Para poder conectarlo, primeramente los vamos a conectar en Bluetooth. Y luego vamos a instalar el driver. Así de simple podemos utilizar nuestros archivos o nuestros dispositivos, perdón, de Apple en una PC. En este caso funciona para Windows 10 y Windows 8. Para los que utilizan Magic Mouse 2, no lo he probado con el Magic, la versión 2, el Magic Mouse 2. Pero supongo que funciona porque son los mismos drivers para el Magic Mouse 2. Así que en este caso yo no lo he probado. Así que ustedes pueden intentarlo. Pero estoy casi seguro que sí les va a funcionar. Esto ha sido todo. Espero que les haya servido este pequeño video. Si les sirve, por favor, manita arriba. Para los que quisieran hacer una pequeña donación para poder seguir con estos tutoriales, pues les agradecería. Les dejo la dirección de mi PayPal. Y si no están suscritos, les invito para que se suscriban para nuevos tutoriales. Muchas gracias y hasta una próxima. Bye.